¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de ortografía. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy aprenderemos qué son las comillas y cuál es su uso. Empezaremos con la definición. ¿Qué son las comillas? Son signos ortográficos que permiten resaltar palabras dentro de una oración. Y las vamos a representar de la siguiente manera. Un signo de entrada y el otro de cierre. ¿Cuál es el uso de las comillas? Pues utilizamos las comillas para resaltar palabras provenientes de otro idioma. Quiere decir que si dentro de nuestro texto hay alguna palabra que no se encuentra en español, pues vamos a tener que resaltar con las comillas. Como por ejemplo la palabra mail o la palabra line. También utilizaremos los signos de las comillas para destacar palabras del lenguaje coloquial o juvenil. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice vamos a mi jato para estudiar. Como ustedes ven aquí tenemos la palabra jato. Es un lenguaje coloquial o juvenil ya que generalmente lo utilizan para referirse a la palabra casa. Entonces aquí tenemos la oración que dice vamos a mi casa para estudiar. Y entonces este es un caso en que debemos utilizar también las comillas. También utilizaremos las comillas para encerrar el título de un artículo, poema, capítulo o cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Como por ejemplo tenemos aquí la oración que dice tienes que leer Paco Junque del escritor y poeta peruano César Vallejo. En este caso estamos encerrando el título de esta obra y lo vamos a hacer con las comillas. Continuamos. Dice que también utilizamos las comillas para reproducir textualmente palabras de un autor o de otra persona. Por ejemplo aquí tenemos Jesús enfatizó a Maos los unos a los otros. Y aquí quiero hacer una observación que las comillas siempre van a ir de esta manera. Antes del punto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces colocamos el punto y después colocan las comillas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero van las comillas y luego va el punto. Muy bien. Continuamos con el siguiente uso. Usamos las comillas para destacar el sentido irónico o distinto de lo habitual de una palabra. Por ejemplo aquí tenemos. Te ves elegantísimo con esa camisa amarilla. Estamos encerrando o destacando con las comillas para darles el sentido irónico. Que quiere decir que en realidad no se ve elegantísimo. Muy bien chicos. Gracias por su atención y bendiciones para ti y toda tu familia. Y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!